Dímelo acá Cómo sacarte de mi mente, pienso mucho en ti Me acuerdo los días como lo hacíamos, baby me estás matando Y cómo sacarte de mi mente, pienso mucho en ti Y me acuerdo los días como lo hacíamos, baby me estás matando Y me cuesta superar todo este dolor y sigo extrañando tu calor Como lo hacíamos desde la noche hasta el amanecer Me hace falta tus besos, baby tu boquita, mi cuerpo baby te necesita Si tú no estás, el malestar no se me quita, de mi mente no sale tu carita Ese día baby me hiciste alucinar Y esos movimientos me hicieron descontrolar Cómo sacarte de mi mente, pienso mucho en ti Me acuerdo los días como lo hacíamos, baby me estás matando Y cómo sacarte de mi mente, pienso mucho en ti Y me acuerdo los días como lo hacíamos, baby me estás matando Y es que tú me mirabas diferente, cómo me besabas no era algo corriente Me di cuenta que eres como toda la que fije lo que siente Te marchaste, me bloqueaste, me bloqueaste, de tu vida me sacaste Me ignoraste, me mentiste, y yo como un tonto intentando borrar lo que me hiciste Ese día baby me hiciste alucinar Y esos movimientos me hicieron descontrolar Cómo sacarte de mi mente, pienso mucho en ti Me acuerdo los días como lo hacíamos, baby me estás matando Cómo sacarte de mi mente, pienso mucho en ti Me acuerdo los días como lo hacíamos, baby me estás matando Y cómo sacarte de mi mente, pienso mucho en ti Y me acuerdo los días como lo hacíamos, baby me estás matando Y ya está no me sacarte de mi mente, tenés ya no lo hacíamos Gracias por ver el video.